Baby, a donde miro siempre estás, a donde voy tú vas O acaso estoy alucinando, baby, nadie me lo hace como tú Y hoy que aquí te encuentras, me doy cuenta Que tú hiciste Miami cama Si es así entonces ven, entonces ven Desaparece la llama Tienes un segundo así queme Y apágame Baby, apague este fuego que me tienes loca Tú me tienes enfermo y más si no te toca Tienes vacilando, fumándome este moto Pégate un poco más, si cuido con las fotos Calla y yo clandestino, dos covillas más de vino Quítese la ropa y venga pa' lo que vinimos Ya tú sabes lo que es No te hagas la loca, bebé Que tú hiciste Miami cama Si es así entonces ven, entonces ven Desaparece la llama Tienes un segundo así queme Y apágame Déjate, 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 déjate por última vez Nadie me lo hace como tú Hoy que aquí te encuentras Me doy cuenta Me doy cuenta Me doy cuenta Rompiendo el bajo como de costumbre You want it B-b-b-bosti Infinity music On top of the world music, baby J-ex Comin' soon Comin', comin' soon Flow Tokio It's different, baby Tú no estás compatible todavía con toda esa perna Tienes un segundo así que te encuentras con toda esa perna